Música Que tal gente de Código Facilito mi nombre es Eduardo Ismael y les doy la bienvenida a este curso completamente gratis de MongoDB el curso es un curso desde cero, vamos a trabajar desde la instalación de MongoDB y vamos a culminar con la integración de MongoDB a una aplicación los conocimientos que se requieren para tomar este curso pues son conocimientos básicos sobre manejo de bases de datos relacionales básicos en programación y que tengamos alguna leve noción de Javascript en este curso vamos a estar viendo pros y contras de usar MongoDB vamos a dar nuestros puntos de opinión, cuando es bueno usarlo, cuando no para que ustedes al final se den una idea de si les conviene o no utilizar MongoDB en que aplicación ustedes pueden utilizarlo, cuando es buena idea utilizar bases de datos relacionales y cuando utilizar MongoDB por ejemplo pero eso vamos a verlo a lo largo del curso eso sería como una explicación a grandes rasgos que vamos a ver en el curso ya para comenzar hay que explicar que es MongoDB MongoDB es una base de datos no SQL eso quiere decir que no vamos a utilizar código SQL para utilizar pues las consultas, las inserciones de datos actualizar nos vamos a tener que estar olvidando de esa parte MongoDB afortunadamente es de código abierto y se encuentra escrito en C++ a diferencia de otras bases de datos no relacionales MongoDB se centra en trabajar con documentos y colecciones los documentos se trabajan en en esta en esta plataforma en esta base de datos en formato JSON y se almacena de su forma binaria es posible trabajar como MongoDB en sistemas operativos Windows y así como sistemas operativos Unix algunas de sus características las que yo considero las más importantes pues que trabajan con documentos como ya mencioné y con colecciones pudiésemos dar un ejemplo una comparación muy rápida un documento podrías hacer una tupla en base a datos en base a datos relacionales y una colección pues una tabla nos permite un fácil cambio de esquema en producción la forma de escalar en MongoDB se piensa de forma horizontal la replicación de datos y la indexación que son temas muy importantes en base a datos relacionales también las podemos observar y utilizar en MongoDB nos permite un almacenamiento de archivos imágenes videos etc y una de las ventajas así como programadores que somos es que podemos utilizar el lenguaje en Javascript en el servidor estas son algunas características que yo yo pienso que son las más importantes y de las cuales por qué sobresale en MongoDB en base a datos no relacionales ahora viene aquí un dato interesante ¿quiénes utilizan en MongoDB? en la lista de clientes en la página oficial podemos ver todo el catálogo de las empresas que utilizan MongoDB yo tomo algunas y las pongo en mi presentación las cuales yo considero las más importantes por ejemplo Foursquare Nokia Google y aquí podemos ver otras ¿no? si te interesa y quieres ver todos los clientes pues te invito a que vayas a la página oficial de MongoDB y le echas un ojo y ahí te puedas dar cuenta de por qué MongoDB está creciendo tanto porque ha tomado mucha fama en estos meses porque grandes empresas están apostando por él ya para ir finalizando este video y que no se vuelva muy largo es que vamos a ver en el curso el curso lo vamos a dividir en dos partes la parte principal que vamos a trabajar con documentos planos podríamos decirlo sin mucha complejidad donde vamos a utilizar su CRUD ¿no? vamos a explicar qué es un documento aprender a insertar los documentos a leerlos actualizarlos a eliminarlos vamos a hacer un CRUD con los documentos sencillos vamos a explicar en esta parte cómo trabajamos MongoDB para luego ya irnos metiendo a temas un poco más complejos como arreglos y cursores en vez de ver documentos vamos a ir haciendo los temas un poco más extensos y con ello por ejemplo con cada tema por ejemplo con arreglos tenemos que volver a ver cómo se crea un arreglo cómo se lee cómo se actualiza y cómo se elimina lo mismo pasa para los documentos envebidos es decir primero vamos a tomar lo más fácil lo que es un documento fácil hacer su CRUD luego vamos a ir empezando a avanzar con temas los cuales también tenemos que hacer los CRUD entonces los primeros video tutoriales van a ser algo rápido por así decirlo vamos a ver el tema el tema importante en ese video tutorial y luego vamos a ir avanzando vamos a hacerlo un poco más complejo y al final ya en el último en la recta final del curso vamos a estar integrando MongoDB a un lenguaje de programación que en este caso va a ser Python en el cual vamos a hacer un pequeño sistema pero ya completamente utilizando MongoDB y todos los conocimientos que habremos obtenido a lo largo del curso sin más me despido les recuerdo mi nombre mi nombre es Eduardo Ismael en mi Twitter es EduardoGPG por si alguien tiene alguna duda alguna aclaración algún comentario pues es bienvenido entonces nos estaríamos viendo en el siguiente tutorial donde vamos a instalar MongoDB en nuestro sistema operativo muchas gracias vamos a instalar vamos a instalar vamos a instalar